Era tan exorbitante, tan poco creíble, que en algún momento nos hacía acordar cuando se luchaba contra los fondos buitres. Que tenía alguna similitud en esa, porque era tan... no sé cómo calificarla. Pero bueno, la justicia determinó anularla y como consecuencia también ha determinado imputar al Ministro de Trabajo por mal desempeño de un funcionario público. Que no es solamente por eso que lo debe imputar, sino tiene otro desempeño que son lamentables. Y bueno, lo importante es que una vez más la justicia laboral ha actuado con la responsabilidad que corresponde y ha decidido dejar sin efecto algo que no tenía nada que ver con lo común.